Con la finalidad de detener la depredación de las laderas y los recursos hídricos, el Gobierno Regional de Huancabelica aprobó en la última reunión del Presupuesto Participativo 2017 dos proyectos ambientales valorizados en 6 millones de soles. Los planes ambientales son Conservación y manejo de la biodiversidad de las provincias de Huancabelica y Tayacaja y la recuperación y conservación de los recursos hídricos para el mejoramiento ganadero en la cabecera de la subcuenca del río Ichú. Al respecto, el Gerente de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional, Pedro Cabrera Chacaliaza, señaló que es importante invertir en proyectos ambientales porque permitirá mitigar los efectos del cambio climático en nuestra región. Finalmente aseguró que los proyectos se ejecutarán en el año 2017. Por ello, invocó a los ciudadanos de nuestra región, a los gobiernos locales y a la comunidad científica a sumar esfuerzos para cuidar y proteger nuestros recursos naturales. Nosotros estamos afiliados al Seguro Integral de Salud porque paga por las atenciones que recibimos en los establecimientos de salud. Como asegurados, tenemos derecho a recibir una buena atención y a ser informados. A recibir medicinas gratis según nuestro tipo de seguro. Pero también tenemos deberes que cumplir para lograr una mejor atención. Como presentar siempre nuestro DNI para ser atendidos. Y solicitar tu hoja de referencia si te van a derivar a otro establecimiento de salud. Conoce y practica tus derechos y deberes. ¡A tu salud, dile sí!